Tras los nuevos anuncios de reapertura del presidente de la república, las bibliotecas quedaron incluidas dentro de estas decisiones, por lo cual se dio inicio a estas actividades de consulta y lectura en el municipio. El municipio de Sonzón decidió adoptar esta medida del gobierno nacional y abrió la Biblioteca Pública Municipal Miriam Correa Palacio. Nos sentimos muy felices de volver a prestar nuestros servicios y más en este tiempo donde la comunidad necesita de estos espacios educativos. Las puertas de la biblioteca se abrirán con todos los protocolos de bioseguridad, claro está, vamos a manejar el pico y cédula y por supuesto el uso del tapabocas. Las personas permanecerán por una hora en la biblioteca, no se aceptarán más de cinco personas en ese transcurso, también se estará prestando los computadores para consulta. Nosotros tenemos programa con los niños, en el caso de los niños irán cinco niños diarios y también permanecerán solo por una hora en la biblioteca. Para los menores de edad que deseen hacer uso del espacio deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al utilizar la biblioteca. Los chicos que no están en nuestros grupos de lectura deben acudir con sus padres obviamente en su día pico y cédula y los chicos que están con nosotros en nuestros grupos, ellos sí se les generará una autorización para que puedan hacer uso de la biblioteca. La biblioteca aún sigue con la actividad de literatura a domicilio para aquellas personas que se siguen cuidando desde casa y no quieren que su proceso de lectura pare. Igualmente los que desean acercarse a la biblioteca pueden llevarse los libros hasta sus hogares. Los horarios en los cuales estarán abiertos estos espacios serán los siguientes. Lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Miércoles y sábado será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La reapertura de la biblioteca se convierte en un espacio importante para los estudiantes que se encuentran realizando las clases virtuales y no tienen acceso a los medios tecnológicos o incluso acceso a la internet.